Javier Enderica, Ministro del Deporte, visitó la ciudad de Machala para cumplir una importante agenda de trabajo en beneficio de la Provincia del Oro. El Ministro del Deporte, Javier Enderica Salgado, visitó la ciudad de Machala para cumplir una importante agenda de trabajo en beneficio de la Provincia del Oro. Enderica entregó kits deportivos y terapéuticos a ocho instituciones educativas especializadas con el objetivo de fortalecer el desarrollo del deporte para personas con discapacidad. Javier decía algo importante, que trabajemos por la inclusión y este gobierno se ha preocupado mucho más de la inclusión que otros gobiernos y eso hay que destacar. Posteriormente, el Secretario de Estado se trasladó hasta el Coliseo de Deportes de la ciudad de Machala, donde mantuvo una reunión de trabajo con los representantes de las ligas deportivas cantonales de El Oro para escuchar y gestionar sus necesidades de territorio. Finalmente, el Ministro del Deporte acudió a las instalaciones de la Coordinación Zonal 7 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 para liderar un conversatorio con los deportistas de la Federación Deportiva de El Oro, a quienes motivó a soñar en grande con el deporte. Estamos recorriendo el país conociendo la actividad deportiva, yo hice deporte en el 2008, de alto rendimiento, porque estas las épocas siempre varían, siempre ganan, y es importante ir conociendo a cada uno de nuestros atletas, a cada uno de nuestras provincias. Como el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, está apoyando a todos nuestros deportistas para que tengan un ciclo olímpico y de esa manera puedan representar al país, más que todo sin las preocupaciones en las que anteriormente se veía inmerso un deportista.